Aferres a la bendición como Jacob Que no se nos quite el hambre de llorar Que siempre está la llave de la bendición De una manera de más Ya todos vimos lo que es el campeón acá de Millonarios Es hermoso, yo ahora quiero ser mi campeón Ya lo digo papá, ya lo digo papá Vamos a trabajar ese sueño 1, 2, 3 ¡Niños, niños, niños! ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! ¡Niños, niños! ¡Gracias! 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 ¿En la página de Sonic y en las tiendas físicas? Si lo escuché... ¿En la página de qué? ¿En las páginas de Sonic y en las tiendas físicas? ¡Arrosito! En la página de... En la página de... En las páginas de Sonic y en las tiendas físicas. ¡El Petru! ¡El Tribunero! ¡Hola, familia Zoom! ¡Hola! ¡El Chon Bolero! ¡Hola, Chon! ¡Hola, Chon! ¡Hola, Tribunero! ¿Come? Ahora sí. ¡Para vez! Sony te tiene un regalo muy especial. Del 15 al 31 de julio, recibe el 16% de descuento con el código MIYO16 en la tienda virtual y en las tiendas físicas de Bogotá. ¡Súbele el volumen a tu celebración! ¡Hola, hija! ¿Por qué no estáis de acuerdo? ¡Se lo cortamos la... ¡Listo! ¡Claro que ahí duramos todo el día! ¡Pero por qué! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Millones de mierda! ¡Eso, papá! ¡Eso es millonarios y millonarios de mi vida! ¡Eso es mi Juanito! ¡Eso es Pío! Bueno, una sillita Todavía no, ahorita A pie Es cuando se le diga que se ponga ahí Se me bañó la máquina y todo No puede ser, te va a salvar Trégame las tijeras, por favor Tiene una espelda ¡Millones no pasa nada! ¡Millones no pasa nada! ¡Millones no pasa nada! Yo no estoy de acuerdo con eso Yo no estoy de acuerdo con esa escarneada No se puede No se puede No se puede No se puede No déjale ese gasito ahí ¡Ay! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Blanquito, tal vez! Está blanquito, mira No, pero esto no se lo podemos dejar Un poquito Se va a hacer como él estaba yendo cuando Yoa ¡Ian yo buscar el de Yoa! Para ponerlo Sí, venga buena movilidad, buena disposición si no la tenemos hay que recuperar y correr doble entonces creemos bien, la sencilla vamos a comenzar con el que es derecho lo que le está diciendo ahorita aquí en posición, tranquilo no hay que ser peo, no hay pelotazo ¿a quién le va a meter pelotazo? ¿allá? ¿acá está él? llévensela, llévensela llévensela y el trabajo de los precentarios damos sueños con la encarga de Dios no es la ofensa no es la ofensa no es la de la integración no es la de la integración aferres a la bendición como Jacob que no se los quite el hombre de ganar ya todos vimos lo que es el campeón acá de Millonarios es hermoso yo ahora quiero ser mi campeón ya lo digo papá, ya lo digo papá un, dos, tres niños, niños, niños ¡importan! ¡ipus! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado.